Música 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 Vamos a levantar las manos bien arriba, a ver si hay que escuchar Los que no le piden permiso a nadie, las manos bien arriba Bueno, vamos a cantar todos juntos, Cristian Esto suena y esto dice ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suspe! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suspe! ¡Con las palinas de la unión! ¡Abrón, con el rato de la unión! ¡Porque no se pide sobre la próxima razón sin mirada! ¡Digo el pulsante fuerte! ¡El rito de mujer! ¡Abrón, con las palinas de la unión! ¡Abrón, con las palinas de la unión! ¡Si me quiero y los 네 unión! ¡Si me quiero y los noopatos civiles! ¡Aj Kopf! ¡Mil algo, con las palinas de la unión! ¡Ya todos islam, yo, con las palinas de la unión! ¡El PBIR en el cuatro brazos! ¡Todo el espíritu le da la unión! ¡ADRE FEHA CIENCA DE LA UNIRIBE! ¡SUSPE! ¡Gracias! 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 ¡Seguro, seguimos, seguimos! ¡Saltos! ¡Seguro, seguimos! ¡Saguro, seguimos! ¡No, asimoshas, no, asimilas, no, hasta de bina! ¡Seguro, seguimos! ¡Seguro, seguimos! ¡Adiós, para vosotros! ¡Sch��,tschaft, juntot, 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 juntot! ¡Se, capó! ¡Seguro, seguimos! Primero que nada. Conocen a los comedos. Conocen a los comedos. Conocen a los comedos. A donde están los comedos. Si conoces a los comedos, por favor, ya no hay señal. Son comedos. Son comedos. Son comedos. Son comedos. Son comedos. ¡Archivos! 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 O No se escucha nada, che ¿Qué tal vamos a mirar? A ver los borrachos Borrachos Así va a llamar Se burla La fe en la corrupción Borrachos Borrachos Así va a llamar Se buscó nada, che Se buscó nada, che Se buscó nada, che Se buscó nada, che ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo la libertad de animación En mi corazón Siempre nunca vamos a perro de amar Y se lo miran los días Y a todos los días Siempre la explicación Siempre la explicación Siempre la explicación Siempre la explicación ¡Gracias! ¡Gracias!